¿Qué es la biografía de Joseph Beuys? ¿Qué es la biografía de Joseph Beuys? Este capítulo, La inquietud, Ruggolf Steiner, es un capítulo que comentaba en el audio anterior que hace a la lectura de este libro de Stackelhaus acerca de Joseph Beuys. Son dos capítulos, el 3 y el 4, que hay que leer juntos. Que son capítulos que hacen en sí mismos a una estructura que, bueno, en este caso está hablando específicamente de lo que hace a los maestros de Beuys. A algunos de sus maestros, a dos específicamente. Y que, bueno, es necesario poder leer en conjunto para poder tener una noción que hace a una base. En este caso, bueno, el capítulo anterior se llamaba Los Estudios de Egoal... Los Estudios guión Egoal Mataré, ¿no? Y que lo leímos en el audio anterior. Y en este caso, bueno, con este otro capítulo, van a formar un conjunto que nos va a servir mucho luego para entender algunas cosas, para ampliar ciertas comprensiones sobre algunos aspectos, tanto en la vida como en el obrar de Joseph Beuys. Estos dos maestros, ¿no? Egoal Mataré y Rudolf Steiner, son dos referencias para él muy claras, vividas de dos maneras muy diferentes. Ahora vamos a ver, en este caso, cómo fue esta relación, ¿no? De aprendizaje, digamos, a través de las teorías, incluso podría decirse la filosofía de Rudolf Steiner. Lo importante es tener en cuenta que estos materiales dentro de este libro funcionan como un solo bloque, que está dividido por una razón que ayer encontramos incluso en la práctica misma, que tiene que ver con la extensión y con la posibilidad de prestarle atención a ciertas cosas. Está bien dividido en ese sentido porque al ser dos capítulos, bueno, podemos hacer una pausa y podemos retomar lo próximo con nuevamente el 100% de atención, habiendo descansado, habiendo podido asimilar seguramente aquel capítulo que leí ayer, que es, como decía, se titula Los Estudios, guión Egoal Mataré, y que, bueno, intenté ayer leer junto con este capítulo, pero llegó el momento, ¿no?, de continuar con el capítulo 4. Bueno, era claro que era muy difícil seguir, ¿no?, con este capítulo que se da por título La Inquietud, guión Rudolf Steiner, porque se estaba haciendo muy largo, ¿no?, en este caso para el audiolibro y también en este caso específicamente para esta transmisión en vivo, donde estamos haciendo, a partir de lo que estamos haciendo, las grabaciones de todo este material leído. Vamos entonces con La Inquietud, guión Rudolf Steiner, ¿no?, en este libro que, como, bueno, ya también lo comentaba, es esta biografía de Joseph Beuys, escrita por Heiner Stackelhaus, a quien no nombro durante la lectura, o trato de nombrar muy poco, ¿no?, al autor, a Heiner Stackelhaus, para no convertirlo en un personaje más dentro de esta historia que va él contándonos acerca de la vida y el obrar de Joseph Beuys, de esta biografía, porque, bueno, él no es parte, ¿no?, excepto que él mismo, bueno, en su texto se nombre, no es parte de todo esto que está construyendo biográficamente, por lo tanto, me refiero a él, me vengo refiriendo, me voy a seguir refiriendo como el autor de esta biografía o de manera similar. Bien, vamos entonces con este capítulo, capítulo 4, La Inquietud, guión Rudolf Steiner. Comienza con una pregunta que el autor, ¿no?, el autor de este texto hace. ¿Joseph Beuys, un segundo Leonardo? Tales comparaciones son más que atrevidas, dice aquí el autor de este texto. Sin embargo, el gran universalista del Renacimiento se hallaba en el centro de la atención de Beuys. Pero en vez de pintar una nueva Mona Lisa, había de establecer, este, ¿no?, Joseph Beuys, la escultura social. Y debía continuar siguiendo las huellas de Leonardo, en este caso, ¿no?, los rastros, las huellas de Leonardo, mientras como este, como Leonardo, ¿no?, realmente, como este, se pregunta el autor, efectuaba la síntesis del arte y la ciencia. Aquí, bueno, vamos a tener algo que también es muy propio de Joseph Beuys, de algunos autores que no son de origen alemán y que hablan acerca de Joseph Beuys, sea ya en términos teóricos, en términos de la historia del arte, o en términos críticos, entre otras posibilidades. Constantemente también van dándonos una noción, ¿no?, algunos, algunas de ellos, de ellas, de cierta calidad de competencia que siempre hubo alrededor de Joseph Beuys, en torno a esto y en torno a aquello que en capítulos anteriores hemos venido tratando, respecto a una inseguridad de Beuys, ¿no?, a partir de una situación muy traumática para él, que fue la participación en la guerra, siendo él una persona muy joven, ¿no?, un adolescente apenas, ¿no?, pasando la adolescencia y que en esa situación, digamos, vivió muchas cuestiones, muchos accidentes, pasó, atravesó cuestiones, accidentes muy difíciles que le generaron un enorme vacío, una sensación muy, yo diría que espeluznante, ¿no?, en el post, en lo que, bueno, se puede entender como situación postraumática, ¿no?, que él vivió durante la guerra, durante muchos años, en las que además estuvo sumido en una, por un gran tiempo, digamos, de esos años, sumido en una muy profunda depresión y que, bueno, en este sentido, ¿no?, todo lo dejó muy débil a la salida de esa situación que fue, según nos contaba también el autor de esta biografía en capítulos anteriores, fue aproximadamente en el año 1959, cuando tenemos ya noción de un Beuys que ha salido de la depresión y en el año 1961 tenemos una primera, según lo que nos está contando el autor de esta biografía, una primera aparición de Beuys hablando, ¿no?, dejándolo por escrito incluso, acerca de las impresiones que tiene, que tuvo, que en ese momento puede nombrar, respecto a la guerra, ¿no?, impresiones que son a pedido, digamos, casi, ¿no?, de los hermanos Van der Grinten, perdón, quienes, bueno, son amigos de Beuys desde muy temprana edad y que se transforman en coleccionistas y, bueno, exponen una, hacen una muestra de su colección, o sea, exponen parte de su colección y, entre ellos, ¿no?, como había obra de Beuys, que se podía hacer, producir algo respecto a algunas impresiones de la guerra, ¿no?, sus impresiones personales de la guerra. Beuys hasta ese momento no lo había hecho y lo termina haciendo, ¿no?, para la sorpresa, tanto de los hermanos Van der Grinten como también para, creería yo, ¿no?, según lo que va diciéndonos el autor y también lo que se encuentra en otros textos de otros autores, la sorpresa de muchos, de muchos, de muchas que estaban esperando, ¿no?, una respuesta plástica tradicional de Beuys, ¿no?, dibujos, esculturas, incluso algún que otro producido, digamos, en hibridez, ya, para poder, de alguna forma, entre comillas, representar lo que en él había quedado de la guerra. Lejos de eso, Beuys nos cuenta que el autor utiliza el texto, utiliza un texto muy poético, genera un material realmente muy, muy, muy transversal a la lógica incluso de los materiales escritos por artistas en esa época y en ese material, bueno, nos cuenta esas impresiones de la guerra, ¿no?, nos deja unas impresiones acerca de la guerra que él vivió, en la que él participó, ¿no?, recordemos siempre que de manera obligatoria, o sea, cumpliendo un servicio militar obligatorio, y que, en este caso, bueno, fue estas impresiones que dan por escrito, ¿no?, las deja por escrito. En todo esto, bueno, lo que vemos es que Beuys tiene una desidentificación muy grande, está buscando, empieza a buscar la posibilidad de estudiar arte, ha decidido en un tiempo, ¿no?, que aquí el autor no, concretamente no nos da especificidad, ¿no?, o sea, no nos especifica cuándo, pero nos deja entrever que durante la guerra y a partir, digamos, incluso del comienzo de la guerra, de comienzo de Beuys sirviendo en las fuerzas armadas, digamos, ¿no?, ya había una intención y una necesidad concreta, específica, incluso podría yo decir disciplinal, cuando uno cita que Beuys iba en busca de libros, también de arte, ¿no?, durante ese tiempo, acerca, bueno, de esto, ¿no?, de dedicarse al arte. No es hasta que termina, o en el último tiempo de su experiencia de la guerra, que Beuys decide realmente estudiar arte, y decide estudiar arte para romper con el arte desde adentro mismo, ¿no? O sea, Beuys siempre sabemos, según lo que nos viene contando el autor, fue una persona muy rebelde, fue un ser muy subversivo, fue revolucionario, incluso podría decirse, y, bueno, a esto lo está planteando para su nuevo proyecto en torno a su vida, ¿no?, en torno a darle forma a una nueva identidad que él necesita después del trauma de la guerra, después de haberse desidentificado del mismo, ¿no?, de no reconocerse, de no poder saber realmente quién estaba siendo después de todo esto que había pasado, ¿no?, después de todo esto que había pasado, que se empezaba a entender en la enorme y extrema dimensión del horror, ¿no?, del horror del nazismo, del horror de las fuerzas armadas hitlerianas, etc., ¿no? Beuys se encuentra vacío, se encuentra absolutamente, también lo dicen algunos críticos así, ¿no?, acá todavía este autor no nos lo ha dicho de ese modo, pero se encuentra muy asustado, sabe que va a haber consecuencias, que va a haber consecuencias en muchos sentidos acerca de quienes fueron parte de las fuerzas armadas hitlerianas y en esa dirección, bueno, está buscando reinventarse, buscando reidentificarse y ahí es cuando encuentra, ¿no?, a Mataré como una posibilidad, un espejo en el que se ve reflejado y que se encuentra, ¿no?, a un invertido, ¿no?, podríamos decir de una manera, entre comillas, por opuestos, ¿no?, opuestos absolutamente complementarios, idénticos, se encuentra con este maestro con quien, bueno, empieza a trabajar y a poder construir nuevamente, de alguna forma, ese quien él era. En este sentido, bueno, aquí aparece todo esto, ¿no?, ante una... una... ante esta situación, ¿no?, que es de una alta inseguridad que evidentemente estaba rodeada de distintos tipos y seguramente muchos miedos, aparece un voice que, bueno, es muy competitivo, que es constantemente comparativo, ¿no?, se está comparando él con otros y también está comparando constantemente todo, ¿no?, con sus opuestos, cada cosa con su opuesto, ¿no? Está buscando, ¿no?, está buscando poder identificar y está buscando, de alguna forma, también en la provocación, poder generar ciertas estructuras que les sirvan para poder nombrarse. En este caso, bueno, algunos autores, como les decía, que no son específicamente alemanes, sino que desde otros puntos de vista, desde otras latitudes, analizan, estudian, y han buscado razones para hablar tanto biográficamente como críticamente o en términos de la historia del arte, entre otras posibilidades, de Joseph Beuys, de su obra, de su obrar, y de cómo su vida, y su obra, su obrar, etc., estuvo todo dado en conjunción o con una correlatividad directa, ¿no?, muy singular, además, muy, muy singular, y estos, estas personas, ¿no?, estos agentes de análisis en artes, nos cuentan un poco que Beuys, desde temprana edad, ya tenía esto, ¿no?, y nos dan algunas razones. De hecho, aquí, el autor, en este caso, Stecklehaus, ha ido contándonos, ¿no?, algunas anécdotas o ha ido adentrándonos en situaciones donde hemos podido ver, escuchar, ¿no?, imaginar a un Beuys, bueno, también muy competitivo desde primera, desde primera edad, ¿no?, desde muy temprana edad. Estos autores, ¿no?, dan por, estos autores por fuera de Alemania, dan por sentado que esto también es una, es parte de la cultura alemana, que es parte de algo que no solamente está en Beuys, sino que está presente en la cultura alemana en general, ¿no?, en la cultura alemana popular, además. El hecho de competir entre sí, el hecho de medirse entre las personas, el hecho de generar, a partir de eso, un estadio de crecimiento personal que va siendo, podríamos decir, raspado el uno con el otro, ¿no? Se raspa uno con otro, una con otra, une con otre, y se va generando, a partir de eso, un crecimiento. Diferente, por supuesto, a la manera, ¿no?, de ser, del estilo de vida americano, que es también absolutamente competitivo, hablo específicamente del estilo de vida estadounidense, por ejemplo, incluso de la época, ¿no?, de estos, supongamos, para dar una media, años 60, años 60, muy distinto, ¿no? También un estadio de alta competitividad entre las personas, pero con otro foco, ¿no?, con otro punto de vista que no funciona en ese raspado, ¿no?, constante entre uno y otro, en ese arroce entre uno y otro. Boyce a esto lo lleva muy profundo, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo en los próximos libros que vamos a ir leyendo, seguramente en el próximo libro ya vamos a ver algo concretamente sobre esto, ¿no?, por parte de un autor que es francés y que en el próximo libro que leamos va a estar hablándonos de un Joseph Boyce ya desde una mirada externa a cierta cultura que hace a lo alemán, ¿no? Aquí, bueno, en el caso de Stagelhaus, bueno, todavía está hablando desde ese lugar y vemos que en la introducción de este capítulo, aquí cuando empieza ya a contarnos acerca de Joseph Boyce y de la relación, en este caso, ¿no?, con este título que dice La inquietud guión Rudolf Steiner, ya empieza el propio, ¿no?, autor, Stagelhaus, empieza dentro de este espacio biográfico con cierto tipo de comparaciones que podemos entender en ese rasparse de las personas o las personalidades o, bueno, en este caso, ¿no?, los artistas entre sí para aprenderse, para encenderse, para crecer, ¿no? Lo ha dicho un poco así el autor, este autor, Stagelhaus en esta biografía en los capítulos anteriores, lo ha dejado señalado de alguna manera entre líneas por momentos y aquí, bueno, va a ser muy categórico en esto, ¿no?, que muchos críticos, insisto, historiadores o estudiosos de la vida de la obra de Boyce, por ejemplo, tanto más, señalan, ¿no?, como esta cultura general de lo alemán, ¿no?, para no hablar de cultura general alemana. No obstante, sabemos que esto en la historia del arte se utiliza, ¿no?, generalmente este tipo de recursos para poder establecer algunos parámetros entre los cuales ir enraizando, ¿no?, arraigando la teoría, ¿no?, arraigando la tesis. ¿Es así? ¿No es así? Bueno, queda a criterio de cada quien, quedará la investigación de ustedes, ¿no?, saber si esta cultura alemana que se señala de este modo en esa época al menos era así, si esto generalmente es así, si esto siempre ha sido así y sigue hasta hoy siendo así. Dentro de lo que yo opino, digamos, y en mi experiencia, bueno, creo que es un poco y un poco, ¿no?, o sea, creo que no es tan determinante, pero algo de todo esto hay y en los textos que acerca de Boyce y los textos que Boyce escribe y otros escriben acerca de él, hay mucho, ¿no?, cuando se trata sobre lo alemán como algo cultural que tiene que ver con lo alemán, ¿no?, no la cultura alemana, insisto, que es algo diferente, se puede de muchas maneras ver que está esto presente, ¿no? Vuelvo a lo mismo, tal vez es un mote, tal vez es un modo, tal vez es una singularidad en torno a cierta estructura cultural, académica para la investigación y para el planteo, ¿no?, en textos de algunas cuestiones, ¿no?, y para reforzar, para afirmar algunos conceptos. Queda abierto para que, bueno, podamos ir de ahora en más teniéndolo en cuenta y, bueno, tal vez, si es posible, acercarnos a algún tipo de conclusión. Vuelvo entonces a leer el inicio de este capítulo, vamos entonces con La inquietud, así es el título del capítulo, guión Rudolf Steiner. Se pregunta el autor de esta biografía, Joseph Beuys ¿es un segundo Leonardo? Transferencia, por supuesto, a Leonardo da Vinci. Continúa diciendo, tales comparaciones son más que atrevidas. Sin embargo, el gran universalista del Renacimiento se hallaba en el centro de la atención de Beuys. Pero, en vez de pintar una nueva monalisa, había de establecer la escultura social. Aquí, ¿no? Este raspado entre sí, esta fricción entre sí para poder acceder a una hipótesis, ¿no? Para poder plantear una hipótesis. La escultura social de Beuys como la nueva monalisa, ¿no? Continúa diciendo el autor y debe y debía continuar siguiendo las huellas de Leonardo mientras como éste, ¿no? Como Leonardo da Vinci y se pregunta entre guiones el autor ¿realmente como éste? ¿realmente como Leonardo da Vinci? Beuys efectuaba la síntesis del arte y la ciencia. Es una comparación directa, radical entre Joseph Beuys y Leonardo da Vinci que en este caso hasta aquí es atribución absoluta del autor de esta biografía, ¿no? Aquí sí vale citarlo, ¿no? O sea, vale decir que a esto lo está diciendo Heinrich Stakelhaus, ¿no? Como autor de esta biografía. Continúa diciendo. Esto es hoy en día bastante difícil, siendo así que las disciplinas se separan más las unas de las otras y se piden especialistas. Desde que Beuys se hubo instalado en el llamado estudio del maestro, viose presa de una inquietud que ahora actuaba de manera positiva, ahora de forma negativa. positivamente es decir que puede trabajar y leer mucho, negativamente o sea que en el sentido económico le va muy mal y puede decirse que no encuentra ningún reconocimiento público. Aquí por supuesto la traducción tiene como algunas trabas, ¿no? Dentro del fluido del escrito lo he leído tal cual está. Continúa diciendo el autor de esta biografía. Por supuesto resultaba beneficiado en cada exposición que participaba por pequeña que fuese, ¿no? Cada exposición en la que Beuys participaba. Como por ejemplo en el grupo Profil que significa perfil de clip, ¿no? En el capítulo anterior nos explicó un poco el autor de qué se trata esto. Una vez se hacían estas exposiciones una vez al año, ¿no? Beuys participó de este grupo y dentro de estas exposiciones que eran una vez al año siempre él expuso. Continúa diciendo el autor de esta biografía. Luego en 1951 en casa de los Van der Grinten en Cranenburg ahí también expuso, también lo hizo en 1952 en el Museo de Arte de Gupertal y de Nimeja y en ese mismo año en 1952 gracias al apoyo de Alasazón muy conocido escultor de Colonia llamado Gerard Marx bueno en este caso tiene un premio obtiene un premio por una pietá ya nos habían hablado anteriormente de los encargos que Bois recibía y que en este caso bueno entre esos hizo muchas versiones de la pietá en este caso bueno este premio fue en la exposición llamada Acero y Hierro de la Asociación Siderúrgica de Ducendor en el capítulo anterior bueno nos han contado un poco de todo esto nos ha contado el autor tanto como las anécdotas de quienes él ha ido citando en esta biografía acerca de todo esto que iba pasando con Bois aquí otra vez vuelvo a decir la muy directa relación entre estos dos capítulos el capítulo 3 y el capítulo 4 continuamos entonces con este capítulo 4 dice el autor finalmente en 1952 Bois bosquejó para los talleres de acero afinado de Krefel una fuente inconvencional que primero se exhibió en el Stedling Museum de Amsterdam y después en el patio del Kaiser Wigel Museum de Krefel valga aquí no la relación lo digo solamente común entre líneas para tener en cuenta para detectar valga la relación de la fuente de Bois con la fuente de Marcel Duchamp esto es importante en el entre líneas para comprender algunas cosas que van a venir después que van a venir posteriormente tanto en este texto como en otros textos que leamos y que a veces pasa muy desapercibida valga entonces esta aclaración en tal sentido para que no dejemos que se nos pase por alto esto que resulta en algún momento muy importante continúa diciendo el autor de esta biografía es característico de Bois que a pesar de esta inquietud que le invadía esta inquietud de este movimiento de esta circulación a pesar dice el autor de todas las preocupaciones materiales que le embargaban a pesar de que todo esto no obstante le generaba una vida que no estaba pudiendo sostener económicamente en el capítulo anterior también nos ha contado el autor que los encargos que Bois recibía no eran suficientes para poder cubrir los gastos mínimos que tenía el costo mínimo de su vida que llevaba que implicaba económicamente vivir continúa entonces leyendo el retomo decía a pesar de todas las preocupaciones materiales que le embargaban y con toda la ambición artística que sentía nunca olvidó a pesar de todo esto ampliar su horizonte intelectual en el sentido del modelo que él tomaba que era Leonardo da Vinci cuando con posterioridad Bois recorría el país conferenciando predicando pregonando haciendo propaganda enseñando siempre resultado sorprendente y fascinante oír y ver cuán basta era la cultura de aquel hombre cuán profunda y originalmente era capaz él de pensar cuán certera era su manera de analizar podían realizar en realidad hablar de todo y el que llegaba a conocerle se daba perfecta cuenta de que su charla era también una actividad plástica que por medio de él la palabra se transmitía como escultura no no es ninguna exageración dice el autor a partir de esta afirmación de que la palabra de Bois se transmitía como escultura dice entonces no no es ninguna exageración Bois transmitió como arte el inmenso saber que había ido acumulando y entre comillas dice un orador de género humano como dijo una vez Bois de su tan venerado y en otro tiempo revolucionario Anarcharsis Clots recordemos que en el primer capítulo el autor nos ha contado la historia de Anarcharsis Anarcharsis Clots y como Bois en ese momento un momento de mucha efervescencia un Bois muy jovencito se se identifica con este personaje incluso hasta nombrarse como también él parte de su nombre utilizar este nombre de este de su ídolo de ese momento Anarcharsis Clots ahora bien después de sus estudios continúa diciendo el texto Bois volvió a ocuparse de Goet ¿no? Boete vamos a nombrar como se escribe Boete con TH que al igual que Leonardo le impresionaba profundamente con su genio universal también el príncipe de los poetas entre comillas de Weimar de Weimar perdón como naturalista e investigador estaba en condiciones de penetrar en las cosas ir al fondo de ellas y configurar artísticamente de una manera nueva sus conocimientos por consiguiente Leonardo y Goete vuelvo a aclarar ¿no? como en cada capítulo o en algunos momentos de estas lecturas que leo las palabras en torno a los nombres de personas de instituciones etcétera las leo como se escribe para que a ustedes en todo caso les sea más sencillo buscar si quisieran si necesitan ampliar al respecto Leonardo y Goete constituían las figuras centrales en la imagen del mundo que tenía Beuys parece lógico que en estos años de inquietud en los que el pensamiento de Beuys cobraba forma esta doctrina plástica referida al hombre ¿no? adquirieron una importancia decisiva en el hecho de que se ocupara él con esta antroposofía que empezó a profundizar en los textos en la teoría en las posiciones y en las propuestas de Rudolf Steiner es decir Leonardo y Goete son la base ¿no? que está dando vueltas en el momento en que Beuys también empieza a tomar ya las teorías de Rudolf Steiner para poder empezar a definir diría yo ¿no? un poco lo está diciendo así también el autor aquí su teoría ¿no? su manera teórica de plantear algunas ideas y a partir de eso por supuesto una práctica ¿no? diría yo que en torno a esto ¿no? a esa teoría y esa práctica podríamos hablar incluso de una praxis continuó diciendo el autor de esta biografía Steiner Rudolf Steiner nació en 1861 en Kralhevik en la isla de Mur que entonces pertenecía a Hungría y ahora a Yugoslavia así su padre de la Baja Austria como también la madre trabajó provisionalmente como telegrafista del ferrocarril meridional austriaco Steiner estudió matemáticas biología física química todo en la escuela técnica superior de Viena como asignaturas secundarias asimismo eligió literatura alemana filosofía e historia además el estudiante Steiner encuentra todavía tiempo entre todas estas materias que estudiaba para realizar un estudio profundo de Goethe digamos Goethe con el éxito de que con 21 años de edad se le encomendó la edición de los escritos de ciencias naturales de Goethe en Kursners National Literatur perdón lo vuelvo a leer Kursners National Literatur en 1890 Steiner se traslada a Weimar a Weimar allí colabora en este en este caso apenas ha llegado con mucha persistencia dice aquí el autor en el archivo Goethe Schiller Goethe Schiller participa con mucha persistencia lo hace muy apasionadamente incluso y es promovido al grado de doctor en Rostock y publica a partir de esto también en 1894 Die Philosophie de Friedrich que aquí nos traduce el autor de esta biografía como La filosofía de la libertad un texto de Steiner de 1894 y luego también otro en 1897 que es y lleva por título Goethe Welten Schaung que bueno más o menos la traducción lo que nos dice aquí el autor es ideología de Goethe de Goethe continúa diciendo el autor en el mismo año va a Berlín perdón Steiner va a Berlín y en este caso se encuentra allí junto con Otto Erich Hartleven con quien publica en el Magazine for Literature y Dramatischer Blatter nos da aquí la traducción luego nos cuenta también que Steiner entre 1899 y 1904 desplegó una fecunda actividad como profesor en la Escuela de Formación Obrera de Berlín una escuela que bueno después tiene una gran trascendencia dentro de ciertas de ciertas estructuras que van a ser a los nuevos derechos que vienen después de la guerra sobre no específicamente sobre lo que se podría entender como entre comillas la clase obrera sino sobre toda una relación con el trabajo Beuys va a hablar mucho de esto también en algún momento y se va a referir también a esto que Steiner vivió como profesor formador allí en esta Escuela de Formación Obrera de Berlín continúa diciendo el autor pronunció también en este caso Steiner conferencias sobre Nietzsche el discurso solemne con ocasión al jubileo de los 500 años de Gutenberg esto ante 7000 cajistas e impresores dice aclara aquí en un circo berrinés también otra cosa que hizo fue dar un discurso solemne para la celebración de la fundación de la unión de mujeres y muchachas de la clase trabajadora otra ahí instancia muy importante muy trascendental de la cual bueno también Beuys en algún momento va a volver sobre eso todo este Steiner en Beuys va a ser siempre revisado siempre revisó todo este Steiner incluso diría yo más allá de que en algún momento hubo distintas hubo diferencias entre ciertas posiciones ideológicas o creería yo que ciertas profesiones que se habían dado desde distintas posiciones ideológicas pero que compartían también cierto espejo inverso cierta identidad en espejo bueno va a haber algunos roces entre Beuys y la idea la ideología las bueno toda la teoría de Steiner pero Beuys hasta el último momento siguió revisando Steiner y siempre fue para él una referencia dicho por él dicho por el biógrafo en este caso este biógrafo no Heinz Stackelhaus y también otros que van revisando siempre esto o sea Steiner fue realmente de mucha importancia igual aquí el autor nos va nos está mitificando de algún modo todo este juego con Steiner que después también va a buscar desmitificar sanamente porque Beuys como sabemos como bien decía su maestro Matare como bien sabía su maestro Matare era bueno un luchador que cuando algo se le ponía en la cabeza cuando una causa cuando algunas ideas se le ponían en la cabeza se enseguecía y bueno es y actuaba en relación como iba a fondo cueste lo que cueste caiga quien caiga y con Steiner es importante ver también las partes que a ese a ese fanatismo hacen también de equilibrio que compensan ese fanatismo porque bueno es muy fuerte la relación que tiene Beuys con las ideas de Steiner y entonces muchas veces también dado que Beuys tenía esta especie de admiración extrema llega a puntos muy desorbitados digamos a puntos muy por fuera de lo razonable respecto a Steiner entonces es necesario que tengamos algunos parámetros para equilibrar eso cuando vaya sucediendo continúa diciendo entonces el autor de esta biografía voy a leer esta última parte que dice entonces que dio otro discurso solemne en este caso en 1902 no perdón no nos dice aquí la fecha bueno entre 1899 y 1904 nos dice que dio otro solemne discurso para la celebración de la fundación de lo que se llamó la unión de mujeres y muchachas de la clase trabajadora en 1902 nos cuenta que Steiner ingresa en la sociedad teosófica por cuya transformación se fuerza como secretario general de la sección alemana era también un reformista como bueno habíamos visto en el caso de su otro maestro y de algunas referencias ya puntuales que Bois tenía presentes de una forma muy inquieta yo diría que más perdón voy a utilizar mejor la palabra inquietante de una manera muy inquietante así en estas referencias encontramos también las bases de ese Bois inquieto revolucionario y que siempre era en tal un reformista y un reformista de carácter o de corte para el momento que podríamos decir progresista hablamos todavía de una modernidad que está iniciándose de alguna manera sobre todo en lo popular en estas clases obreras etcétera y que bueno va a ir desarrollándose hasta entrar a la posmodernidad de una manera muy muy bueno atravesada fuertemente por ejemplo por las guerras de una manera muy con muchos tropiezos muy accidentada si se quiere es una modernidad vivida de una forma muy muy intensa en esos accidentes en esa como algunos llaman una palabra que en realidad es una manera de conceptualizar esta accidentología que va sufriendo por ejemplo entre otros de sus vecinos el pueblo alemán esto que llamamos lo alemán también esta cultura en relación específicamente a un modo que es lo alemán Steiner está dentro de todo este proceso en la base del movimiento del movimiento social general que va a ir viviendo este cambio desde lo tradicional podríamos decir una época premoderna para no poner ningún calificativo otro en la época premoderna a la modernidad en este caso Steiner está aquí siendo parte de este cambio y va a ser parte de como referente del próximo cambio que es el de el atravesar accidentado de la modernidad y la llegada o el inicio la fundación incluso diría yo en el caso de Boyce en las artes sin ninguna duda de la posmodernidad dentro de esa cultura que referimos en algún punto en alguna parte a lo alemán y también a toda la zona o a toda la gran atmósfera de influencia que eso tenía Alemania siempre fue reconocida previamente y en ese momento como de productora cultural de una excelencia que excedía y que por supuesto influía para bien en muchísimos casos a toda la a toda esa geografía que estaba ahí cerca ¿no? hablamos de países de los países bajos de Inglaterra de Francia y bueno de algunas otras situaciones ¿no? como puede ser algún borde ruso bueno algunas digamos hubo mucha influencia sobre muchas cosas ¿no? de todo esto alemán de manera muy directa y bueno vemos además a lo largo de la historia la influencia de esa cultura alemana a partir de la edad moderna ¿no? en todo el mundo ¿no? en todo lo que conocemos al menos como occidente del mundo ¿no? como la cultura general de occidente en este sentido bueno es que Steiner es también una referencia no solamente de lo alemán en ese sentido de la cultura alemana en torno a este cambio desde lo premoderno a lo moderno sino que también es un referente internacional de occidente ¿no? todo esto que Steiner está viviendo está haciendo todavía aquí es de una influencia muy local tal vez regional pero luego va a ser de una influencia absolutamente internacional en gran parte en el arte a través de las revisiones constantes que de su teoría sus ideas y su ideología y demás ¿no? de su trabajo en general de su obra en general hace Joseph Boyce continúa diciendo entonces el autor de esta biografía en 1902 leo esto nuevamente ingresa Steiner en la sociedad teosófica por cuya transformación se fuerza como secretario general de la sección alemana la sociedad teosófica era algo que se daba en distintos lugares en este caso en Alemania la sección alemana a partir de 1905 Steiner intensifica su ya importante actividad como conferenciante en Alemania y en muchas ciudades el extranjero organiza grandes ciclos de conferencias por ejemplo sobre los diversos evangelios sobre teosofía y especialmente sobre el apocalipsis la segunda venida de Cristo sobre fisiología oculta fisiología oculta perdón todo esto ya a partir de 1905 o sea ahí sabemos que es cuando el párrafo anterior nos está hablando entre 1899 y 1904 cuando sucede esto de un Steiner todavía de algún modo más localista más centrado sobre cada punto donde está haciendo lo que sea que está haciendo aquí ya hablamos de un Steiner regionalista de un Steiner que se mueve que está viajando y está dando conferencias acerca de estos temas que eran temas para la época muy controversiales o sea las charlas de Steiner eran realmente controversiales si bien partía de la base de estar regido por instituciones muy tradicionales incluso podríamos decir hasta canónicas no obstante era alguien bueno que como como progresista como reformista estaba buscando a partir de todo esto también como el otro maestro ¿no? Ego Almatare de Joseph Beuys ¿no? el otro maestro de Beuys vimos en el capítulo anterior estaba buscando infiltrar ideas para que generacionalmente a lo largo de dos o tres generaciones pudieran estar en práctica ¿no? en lo común de la sociedad cosa que bueno en el caso de Matare sucedió realmente ¿no? y en el caso de Rudolf Steiner aún diría yo sucedió con más fuerza ¿no? o sea sucedió también y sucedió muy claramente continúo entonces diciendo el texto en 1913 o sea ya avanzamos ¿no? una década un buen tiempo funda en este caso Steiner o sea hasta 1913 entendemos que ha estado ¿no? dando estas conferencias ha estado relativamente relacionado con estos temas ¿no? con divulgar estas ideas desde un lugar aparentemente tradicional entre comillas ¿no? aparentemente convencional pero infiltrando ideas revolucionarias subversivas en algunos oyentes particulares en algunos oyentes ¿no? que servían de buena tierra para esas semillas que bueno verían ¿no? este brotes crecimiento y frutos en las décadas siguientes ¿no? en las tres décadas siguientes por lo menos dice entonces que en 1913 fundó Steiner la sociedad antroposófica en el mismo año en 1913 pone la primera piedra para el Goet en este caso Goet 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 Te Anum en Domats en 1918 formula como núcleo de la ideología antroposófica algo que el autor de esta biografía dice entre comillas división en tres partes del organismo social y que llegó a ser la base para el concepto ampliado del arte de Bois o sea aquí no en 1918 entonces dentro de esta sociedad ¿no? que había creado digamos que había en realidad aquí nos dice quisiera volver a leer esto bueno vuelvo a leer el párrafo en 1913 funda la sociedad antroposófica ¿no? de la cual él ya era parte pero bueno funda una versión digamos ¿no? insisto la sociedad antroposófica es una manera digamos ¿no? que estaba sobre todo en ese momento dada como en el caso de la sociedad teosófica por distintas variantes alrededor de distintas ciudades por lo menos sabemos europeas ¿no? y él es uno de los primeros que está inato que la va a constituir de manera institucional ¿no? no es el primero si bien bueno hay mucha divergencia histórica según los autores ¿no? según cada autor según muchos autores hay muchas variables de esto pero es este Steiner quien digamos va a tomar la punta ¿no? de una institucionalidad para esto que es relativamente importante tanto para el momento como para lo inmediato posterior ¿no? luego por supuesto adquiere una enorme importancia en eso bueno por supuesto la relación con Goethe con Goethe es inminente y acá el autor de esta biografía lo lo señala ¿no? nos lo deja muy claro cuando dice que que bueno pone la piedra ¿no? para esta institución digamos de investigación acerca del legado de Goethe y que en este caso bueno lo liga ¿no? de manera directa o sea el autor aquí está haciendo una selección de la trayectoria de Steiner y está haciendo pie puntualmente en esta relación con Goethe ¿no? que bueno nos sirve también para entender en esta relación Leonardo Goethe Steiner esta esta filiación ¿no? que siente Goethe al respecto y bueno nos dice entonces que en 1918 ¿no? año también muy importante o sea 1918 es un año muy clave dentro de la historia europea sobre todo de la historia europea antes de la guerra barra durante la guerra ¿no? o sea es una fecha clave digamos es una fecha clave para el arte también ¿no? sabemos específicamente podemos nombrar ¿no? sabiendo que este año es muy clave para la obra de Marcel Duchamp por ejemplo ¿no? una obra que también está ya trascendiendo algunas fronteras me refiero específicamente a La novia desnudada por sus solteros incluso o lo que se entiende se llama coloquialmente como el gran vidrio en este caso bueno esta obra de Marcel Duchamp no era popularmente conocida pero sí entre los intelectuales entre los estudiosos entre ciertas personas que no sé por supuesto si el caso de Steiner era una de ellas pero sí es un momento también que me gustaría que tengamos en cuenta como contexto dentro del arte ¿no? también había ya estaban dando vueltas ideas duchampianas muy revolucionarias ¿no? ideas duchampianas que venían trabajándose desde hacía varios años en el caso incluso ¿no? por supuesto del gran vidrio y que bueno en este contexto ¿no? podemos también entender esto que pasó como parte de esa gran enorme revolución moderna que es de la modernidad ¿no? de la modernidad que estaba ocurriendo ¿no? en esos primeros 20 años que fueron muy claves ¿no? del 1900 aquí en 1918 entonces un año trascendental para muchas cosas un año que bueno para Boyce también va a ser muy importante ya lo ha ido comentando el biógrafo en los capítulos anteriores y que en este caso bueno nos es señalado otra vez ¿no? aquí vuelve a aparecer cuando nos dice y dice aquí el autor en 1918 entonces Steiner formula como núcleo de la ideología antroposófica lo que llama la división en tres partes del organismo social que llega a ser dice el autor de esta biografía la base para el concepto ampliado del arte de Joseph Beuys vale entonces aclarar todo esto ¿no? como ampliar la posibilidad de comprender en contexto en qué momento aparece lo que luego es según lo que este autor nos está diciendo ¿no? la base para una de las de las propuestas esenciales fundamentales y yo diría que de un alto grado de terrorismo incluso en su momento ¿no? que fue de terrorismo en arte ¿no? de un terrorismo disciplinal teórico de corte intelectual que fue el concepto ampliado del arte de Joseph Beuys continúa diciendo el autor de esta biografía en su discurso sobre Lembruch ¿no? del cual nos ha hablado el autor de esta biografía en los primeros capítulos en el primer capítulo que nos comenta ¿no? que once días antes de su muerte Beuys va a dar un discurso en el que va a agradecer y va a reconocer y va a dejar asentado su admiración intensa y yo diría que extrema como lo era Beuys siempre en todo por Lembruch ¿no? por Wilhelm Lembruch quien bueno en ese discurso ¿no? bueno Beuys cuenta un poco lo que había significado para él y lo que era para él en el fin de su vida ¿no? once días antes de que Joseph Beuys bueno muriera ¿no? se diera a la muerte como gusta decir en este caso entonces dice el autor desde la biografía en su discurso sobre Lembruch en Duisburg poco antes de su muerte Beuys se refirió a la casualidad que puso en sus manos el llamamiento al pueblo alemán y al mundo civilizado esto es el nombre digamos o el título de un material que circulaba de una manera yo diría que entre camaradas ¿no? entre camaradas de estudiantes entre camaradas este investigadores por decirlo de un modo muy general y que bueno gracias a Lembruch ¿no? llega a las manos de Beuys y que bueno se refiere específicamente a que continúa diciendo el autor de esta biografía a una redacción ¿no? a un texto redactado en 1919 por Rudolf Steiner llamamiento que además de Lembruch y una serie de conocidos profesores universitarios teólogos fabricantes directores de museos políticos firmaron también los escritores Germán Gess y Wilhelm von Schultz o Schultz es decir un material ¿no? muy propio también de la época recordemos ¿no? también son son las épocas en las que se dan estos estos otros materiales estamos hablando de 1918 1919 ¿no? donde se dan algunos materiales y algunas tipos de manifestaciones en escritos ¿no? que bueno podemos entender justamente como manifiestos firmados por intelectuales que o distintos tipos de personas ¿no? que pensadores académicos etcétera que bueno iban a favor de una causa común y que a través de estos materiales ¿no? de estos manifiestos exponían lo que bueno estaban buscando llevar adelante buscando llevar a cabo y que además lo proponían como cierta forma teórica a tener en cuenta como base para quienes quisieran sumarse a ese tipo de de prácticas ¿no? de manifestaciones de diría yo bueno a ser parte de estos movimientos ¿no? recordemos no sé la carta de Atenas ¿no? en el caso de los movimientos liderados por este Le Corbusier etcétera ¿no? movimientos como estos que daban por resultado este tipo de materiales que en este caso aquí el autor de esta biografía nos cuenta que no solamente firmaba este Lembruch ¿no? sino que perdón no solamente estaba redactado digamos por Rudolf Steiner sino que además estaba firmado por Lembruch y por toda esta serie de conocidos profesores universitarios de la época del momento y del lugar pero que también llegaron a ser en muchos casos bueno grandes y reconocidos intelectuales y de alguna manera quienes aportaron mucho desde muchas disciplinas desde muchas áreas a la cultura internacional general del momento ¿no? especialmente a través de este tipo de manifestaciones escritas ¿no? bueno en este caso dice ¿no? que Boyce ¿no? se refiere a la casualidad que puso en sus manos este llamamiento al pueblo alemán y al mundo civilizado que era como insisto se llamaba este material ¿no? como se titulaba este material escrito que estaba pasando de mano en mano y que en este caso bueno Boyce encuentra ¿no? como nos cuenta entre la introducción y el primer capítulo el autor dentro de una cierta estructura ¿no? de 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 entre las cosas del lembro ¿no? nos dice aquí el autor de esta biografía sigue diciendo Steiner era pacifista no era chauvinista chauvinista y naturalmente su llamamiento al pueblo alemán le interesaba ¿no? en torno a volver a movilizar las fuerzas espirituales de caídas después de la primera guerra mundial ¿no? por eso digo esto ¿no? de los años ¿no? esto es en 1919 estamos hablando de esos años tan también este esos años tan indefinidos para el momento tan confusos con esa gran incertidumbre que implicaban ¿no? y que bueno son todos estos movimientos que van generando estos manifiestos quienes van poniendo de alguna manera algunas ideas en claro tanto para poder agarrarse de ellas y comprender entre comillas la realidad como para poder también manifestarse a través de ellas y poder construir la realidad ¿no? aquí es importante decir ¿no? porque también existían distintas plataformas por supuesto ideológicas para poder generar estos movimientos constructivos de la realidad lo vamos a decir así entre muchas comillas y entonces bueno viene muy bien hacer la aclaración ¿no? de que Steiner era un pacifista que era un pacifista que bueno estaba que era muy discutido ¿no? que él dice ¿no? aquí Steiner era pacifista dice el texto ¿no? me parece que aquí aparte salte una parte sin leerlo voy a volver a leer Steiner era un pacifista no era chauvinista y naturalmente era discutido o sea era un un Steiner que insisto jugaba pacíficamente pero infiltraba y sabían hacer su trabajo en torno a la construcción cultural ¿no? que no era tanto como el caso también de Mataré con la intención de que funcionara en lo inmediato ¿no? sino que era una construcción a la larga digamos era entonces muy discutido dice ¿no? el autor de esta biografía Steiner a partir de todo esto pero creía Steiner en la misión de las almas individuales del pueblo es decir que cada pueblo tenía una misión específica esto no lo leí recién perdón continúa diciendo en su llamamiento al pueblo alemán le interesaba volver a movilizar las fuerzas espirituales de caídas después de la primera guerra mundial continúa diciendo el texto en el pequeño tomo que en su día encontró Boyce ¿no? revolviendo si se quiere ¿no? este aquella biblioteca aquellos archivos de Lembrook que nos cuente el autor de la biografía en capítulos anteriores leyó la frase siguiente dice afirma ¿no? aquí sin dar mucha más explicación ¿no? ni mucha más estructura referencial afirma el autor de esta biografía que Boyce leyó ¿no? en ese pequeño tomo que encontró de todas estas ideas ¿no? de Steiner que llevaban por título llamamiento al pueblo alemán eh encontró las siguientes frases una el pueblo alemán creía que el Estado estructurado medio siglo antes había de durar tiempos ilimitados en agosto de 1914 creía que el desastre bélico a cuyo comienzo veía ese abocado demostraría que tal estructura era inconmovible hoy solo puede contemplar sus ruinas después de esta experiencia debe venir la reflexión todo esto todo esto es lo que Boyce encontró ahí ¿no? esto es un párrafo digamos ¿no? de frases que encontró Boyce ahí y continúa ¿no? leyendo estas frases que encontró Boyce en el material de Steiner retomo después de esta experiencia debe venir la reflexión ¿no? después de la experiencia que está refiriendo seguramente a ese horror ¿no? de la guerra porque esta experiencia ha demostrado que era un error la opinión de medio siglo o sea la opinión anterior ¿no? y ha demostrado que las ideas predominantes en los años de la guerra eran un error de trágicas consecuencias ¿dónde residen las razones de este error fatal? esta pregunta debe hacer reflexionar a las almas de los miembros del pueblo alemán si ahora existe la fuerza para tal reflexión de ello depende la posibilidad de vida del pueblo alemán su futuro depende de si perdón su futuro depende de si es capaz de formularse con seriedad esta pregunta ¿de qué modo incurrí en mi error? si se formula esta pregunta hoy entonces verá con claridad que hace 50 años se fundó un Estado pero no asignó a ese Estado una misión nacida no asignó el pueblo alemán a ese Estado una misión nacida del contenido esencial de la nacionalidad alemana hay otra vez esta diferencia entre lo alemán la cultura alemana la nacionalidad alemana todas diferencias que para esta época son pertinentes son pertinentes todo esto entonces lo que Beuys encuentra como frases dentro dentro de esto de esto vemos claramente escuchamos claramente leemos claramente tiene el lenguaje o de alguna manera el estilo la forma en la escritura de lo que fueron los manifiestos esa manera de escritura de los grupos de pensamiento de investigación social de propuesta para cambios para renovaciones en torno a esos convulsos años primeros de la modernidad de guerras mundiales entre guerras etcétera tiene todas las características estos apuntes estas frases que ha rescatado Beuys en material de Steiner tienen el tono de ese tipo de manifiestos dice en este caso continúa diciendo el autor de esta biografía Rudolf Steiner enlazaba con esta teoría el postulado de una triple división de la estructura del Estado en un sistema espiritual político y económico esta era también la propuesta a la que asentían y por lo cual firmaban todos los demás profesores de la universidad y de las universidades digamos y de los ámbitos académicos que firmaron este material en el momento en que se escribió y cuando se volvió a reeditar y cuando cada vez que aparecía la posibilidad porque esto fue una vez y luego controversialmente fue apareciendo y fue tomando distintos caminos distintos rumbos hasta que llegó a ser manifiesto también de distintos tipos de extremismos más allá de Rudolf Steiner lo que se hizo con este escrito terminó siendo bueno también firmado apoyado y siendo base de teoría para muchos extremistas de todo calibre diría yo de todo calibre continúa diciendo entonces el autor de este texto está convencido Rudolf Steiner de que con ello con esto no de que el Estado debe dividirse digamos en tres un sistema espiritual otro político y otro económico está convencido Steiner de que con ello se evitaría el caos inminente estamos hablando de un caos inminente que fue imposible de detener o sea fue lo lo absolutamente inevitable era inevitable o sea era inevitable el caos de las guerras y a partir de la reflexión durante la primera guerra mundial no en el entreguerras a partir de las reflexiones que son posteriores inmediatas a la primera guerra mundial no se pudo evitar el caos ¿no? que implicó y sobre todo para el pueblo alemán ¿no? y ahí entre comillas también dicho eso ¿no? para una una manera digamos de comprender lo alemán no se pudo evitar el desastre que fue el caos absoluto y el terrible error ¿no? que fue la segunda guerra mundial ¿no? y la participación alemana en torno a eso desde un lugar que Steiner aquí está claramente identificando ¿no? como formulado desde una posición que cuando el Estado alemán se funda ¿no? cuando se crea no está realmente advirtiendo aquello que lo alemán está pidiendo ¿no? entonces bueno una serie de grandes errores ¿no? que no voy a analizar yo específicamente aquí ahora pero que viene al caso ¿no? para poder entender de qué va todo esto ¿no? en el contexto en que sucede es todo muy muy pesado todo muy fuerte todo muy determinante y también de muchas formas todo resultó muy trascendente ¿no? fueron épocas en que se marcaron cosas que van a ser base de de futuros no muy lejanos de manera muy radical ¿no? muy radical continúa diciendo entonces el autor de esta biografía vuelvo a leer esto ¿no? que entonces estaba convencido de esto de que el Estado se debía digamos tenía que estructurarse ¿no? en tres sistemas el sistema espiritual político y económico está convencido dice el autor de que con ello se evitaría el caos inminente y dice entre comillas o bien se volverá uno cómodo y entonces en ese caso ¿no? con su pensamiento se ajustará a las exigencias de la realidad o no habrá aprendido ninguna lección de la desgracia sino que ésta se multiplicará hasta el infinito con nuevas desgracias que es finalmente lo que pasó esto es lo que dice Steiner en este material continúa diciendo el autor de este texto para Steiner la cuestión social se hallaba en el centro de su actividad docente en los últimos años de la primera guerra mundial porque preveía la derrota para él se trataba de hacer frente con un programa nacional perdón con un programa racional perdón las enormes dificultades sociales que se esperaba sacudirían la sociedad después de la guerra esto condujo en 1918 a lo que se llamó el movimiento para división tripartita del organismo social Boyce continúa diciendo el autor de este texto asumió más tarde esta idea Steiner se proponía ante todo quebrantar la omnipotencia la omnipotencia del Estado ese era el objetivo de Steiner quebrantar con esta propuesta la omnipotencia del Estado la vida social solo podría entonces sanar dice aquí el autor de esta biografía si se separaban Estado economía y vida espiritual continúa diciendo el antiguo Estado núcleo de la doctrina de Steiner había rebasado sus límites el nuevo Estado de Derecho tiene solo la misión de proteger a los ciudadanos a las ciudadanas hacia dentro y también hacia afuera esto también era algo ¿no? era algo que también estaba digamos en un núcleo de de crecimiento ¿no? como ideología que después va a ser generaciones posteriores una de las más fuertes bases ¿no? de la reestructuración de la Alemania de posguerras continúa diciendo el texto este texto continúa diciendo aquí el autor de esta biografía para esto servía el derecho para esto servían la política y los soldados nada más y nada menos el principio era dos puntos igualdad ante el Estado para todas las personas además dos puntos el Estado no puede ser un empresario económico para ello es demasiado compleja la economía y demasiado rebasadora de límites ¿no? se está planteando claramente ¿no? algo que bueno también tenemos que ponerlo ¿no? en el contexto de la efervescencia de ciertas ¿no? este ideas de aquellos libros como el Capital de Karl Marx ¿no? aquellas aquellas ideas más que el libro perdón aquellas ideas marxistas ¿no? que bueno quedan claras ¿no? hoy nos quedan claras que en ese momento eran ideas que estaban dando vueltas de distintas maneras ¿no? ya estaban siendo parte de una manera muy concreta de todos estos movimientos aquello ¿no? que planteaba Marx justamente con todas estas aristas vamos a llamarle así que estamos viendo está tratando aquí en el caso de todo esto que está diciendo Rudolf Steiner dice entonces continúa diciéndonos el autor de este texto todas las fuerzas que intervienen en el proceso económico o sea los productores los distribuidores y los consumidores deberían para la rápida y pacífica solución de los problemas y para evitar injusticias sociales más que nada cooperar en gremios y vivir la fraternidad como principio supremo de esta cooperación finalmente dos puntos dice el patrocinio espiritual el patrocinio espiritual por parte del Estado no debería volver a darse nunca más ¿no? leo esto nuevamente el patrocinio espiritual por parte del Estado no debería volver a darse nunca más cosa que bueno lamentablemente Steiner no pudo frenar ¿no? el arte la ciencia la religión y también la escuela deberían estar determinados básicamente por el principio de la libertad continúa diciéndonos el autor de este texto ¿no? analizando todas estas propuestas de Steiner dice igualdad ante el Estado y el derecho fraternidad en la economía y libertad del espíritu con este movimiento de la tripartitación entroncada ¿no? entroncaba Steiner conscientemente con los postulados de la revolución francesa ¿no? lo hemos visto también en capítulos anteriores hemos visto cómo esto no está en una en una clara siempre en una clara conversación ¿no? hay algo de aquella revolución francesa que está influyendo en estos intelectuales en estas personas que van generando estos movimientos sociales de una manera ¿no? están influyendo de una manera directa de una manera directa dice entonces aquí vamos continuamos leyendo lo que dice el autor aquí en este texto Bois o sea Joseph Bois debió de sentirse una vez más identificado con aquel legendario Anarcha Cisclot ¿no? que pagó con la vida con su vida con la vida ¿no? pagó Anarcha Cisclot con su vida su lucha por la libertad la igualdad la fraternidad al mismo tiempo se tendía aquí un arco de historia de la civilización hacia el futuro dos puntos Bois había de integrar la tripe partición en su propia doctrina plástica o sea que eso no que insisto el autor de esta biografía ya nos ha comentado respecto a esa ligadura ¿no? o a esa ligazón o a esa conversación con los principios de la revolución francesa con la proposición ¿no? que Bois bueno ya había encontrado por ejemplo entre otros en Anarcha Cisclot ¿no? ¿no? quien bueno así como cuenta aquí ¿no? muere digamos a partir de defender esos esos principios ¿no? y es asesinado ¿no? esto lo cuenta en los capítulos anteriores el autor de esta biografía y cuenta ¿no? que en el último momento de su vida hace un gesto ¿no? que refiere a estos tres principios ¿no? que estaban en ese momento significados ¿no? por la revolución francesa los ideales ¿no? de la revolución francesa Bois se ve muy identificado por aquello y por supuesto se vuelve a identificar ¿no? con en este caso Steiner con estas ideas con estos intelectuales insisto que van a ir desde estas reuniones desde estas charlas que dan por resultado estos materiales por ejemplo este con el que Bois se encuentra ¿no? este escrito con el que Bois se encuentra va a ir dando distintos tipos de de bases para movimientos que van desde pacifistas hasta movimientos muy extremistas en otro sentido digamos en otro sentido aquí se está dando un un momento embrional ¿no? que después va a generarse de muchas de muchas formas ¿no? lo importante es entender que de estas formas que después en lo alemán se van a ver reflejadas ¿no? y por supuesto desde ahí expandidas proyectadas a toda su región de influencia ¿no? que empieza a ser cada vez mayor en torno específicamente a este tipo de ideologías vamos a ver ¿no? que entre todo ese variopinto de posibilidades que van a aparecer a partir de estas ideas una de ellas es esta ¿no? de integrar la triple esta triple partición en la propia doctrina plástica de Joseph Beuys ¿no? o sea Beuys va a integrar esto a su propia doctrina plástica va a ser de esto una base ideológica a partir de la cual va a ir proyectando y en torno a eso desarrollando teoría obra obrar vida diría yo por supuesto sin miedo a equivocarme ¿no? continúa diciendo aquí el autor de esta biografía dice políticos empresarios y sindicalistas estaban entonces de acuerdo en su recusación de la tripartición esta tripartición propuesta por Rudolf Steiner después de que Steiner fundara en 1919 la primera Waldorf School en Stuttgart ¿no? las escuelas del sistema Waldorf primero como escuela de la fábrica de cigarrillos Waldorf ¿no? ahí se dio como inicio digamos es un proyecto específicamente desarrollado dentro de este contexto ¿no? de los trabajadores de de los hijos digamos de los trabajadores de la empresa de cigarrillos Waldorf después de que se dio esto ¿no? Steiner empezó a dar conferencias dice aquí el autor de esta biografía dice dio conferencias sobre luz calor astronomía matemáticas medicina y organizó seminarios para teólogos pedagogos como también dio cursos sobre eurritmia musical y eurritmia curativa habló sobre economía derecho agricultura escribió libros y artículos y fundó ¿no? en todo este hacer este obrar en 1922 la comunidad de cristianos en 1923 la sociedad general antroposófica y en 1924 la escuela libre superior de ciencias del espíritu cuyo programa seguramente sirvió también de modelo en Dusseldorf ¿no? para la escuela libre superior internacional para la creatividad y la investigación interdisciplinar fundada en febrero de 1974 por Boyce y Ball ¿no? es decir Steiner ¿no? era evidentemente un progresista era un humanista y tenía en ese sentido una intención absolutamente revolucionaria ¿no? se estaba generando una muy sencilla y simple de definir revolución en torno a todo lo que implicaba su actividad y su influencia en tal ¿no? o su influencia de tal la gran mayoría de estos proyectos que nombra aquí el autor de esta biografía que es una selección ¿no? entre muchísimas cosas que Rudolf Steiner propuso y que dispuso y en las cuales trabajó junto a sus colaboradores ¿no? la gran mayoría de estas que nombra aquí el autor de esta biografía continuaron siendo importantes posibilidades posturas proyectivamente incluso instituciones ¿no? luego que bueno han marcado radicalmente al mundo occidental en torno a muchas estructuras que desde aquí se modificaron primeramente en esta zona de influencia local ¿no? para después bueno modificar mucho del mundo occidental incluso diría yo hasta el día de hoy ¿no? o sea hasta hoy estas ideas de Steiner todavía siguen teniendo mucha vigencia en muchos aspectos y por ejemplo ¿no? las teorías de la post-contemporaneidad actual ¿no? en torno al post-humanismo viniente ¿no? en esta idea ¿no? de 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 esta sociedad de post-verdad etcétera bueno estamos totalmente influenciados por muchas cosas y está se está revisando incluso de manera a ir al original ¿no? yendo a los orígenes a los textos puntuales específicos y a las propuestas a los discursos a estas charlas a estas clases dadas por Wolf Steiner porque resulta realmente de una importante y trascendental utilidad ¿no? para para este tiempo ¿no? para este tiempo post-humano que bueno que que de alguna forma ¿no? nos está hablando ya de una transhumanidad que es el próximo devenir digamos lógico sabiendo ¿no? aceptando la incertidumbre pero el próximo devenir lógico de todo lo que pase con la humanidad sobre la tierra Rudolf Steiner entonces aquí va a ser un digamos un este un dinamo tan potente ¿no? tan potente que Boyce por ejemplo no solamente entonces lo va a tomar para esto que ya nos ha contado el autor específicamente ¿no? respecto a su doctrina plástica sino que además lo va a tomar en 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 algunos puntos muy cruciales y claves ¿no? de la propuesta de su universidad libre digamos ¿no? que empieza con aquella este propuesta dentro de la universidad de Düsseldorf con la que bueno ya vamos a ver más adelante incluso en esta biografía pero también en otros materiales específicos que vamos a leer dentro de estos textos de estos libros que estamos leyendo de la biblioteca Fabio Dicamosi dentro de la fundación La Bomba de Miel vamos a leer bueno muchas cosas ¿no? que refieren a estos proyectos de Boyce ¿no? a estos proyectos radicales en los que bueno ya también el doctor nos ha contado ¿no? que Boyce se encierra en algún momento buscando una reforma y ante la negativa de la universidad donde trabaja se encierra con sus alumnos en un acto absolutamente este provocador ¿no? en un acto que resultó este muy muy potente para el claustro pero también muy desbastador en muchos sentidos para ciertas otras cuestiones ¿no? entre ellas por ejemplo la posibilidad de Boyce de seguir siendo profesor de esa universidad ¿no? esto lejos de a Boyce aminorarle la marcha de digo diría yo que lo asistió en lo que él necesitaba ¿no? para plantear de manera autónoma independiente lo que fue luego la universidad libre pero de esto bueno vamos a hablar en próximos textos y también el autor de esta biografía nos va a estar hablando de esto en próximos capítulos acá lo importante es poder ¿no? entender con claridad que Rudolf Steiner tiene esta importancia y es trascendental de esta manera en Boyce y a partir de Boyce en todo lo que vino después en los seguidores de Boyce ¿no? o sea esto que planteaba tanto Mataré como seguramente Steiner ¿no? que era una ideología también muy propia de la época de ir de trabajar a la larga ¿no? de trabajar con la implantación de ciertas ideas de una manera entre comillas sutil aunque no lo era tanto ¿no? pero de una manera sutil para que se desarrollara en las próximas generaciones ¿no? en Boyce vemos claramente que esto sucedió en Boyce vemos claramente que además él siguió con la misma idea y vemos claramente hoy también en el arte actual la importancia de Joseph Boyce en ese sentido ¿no? o sea también es otro autor al que vale la pena revisar en torno a las nuevas ideas que en artes estamos manejando a una a un análisis ¿no? del arte cotejado en torno a la pos humanidad y en pos de una trans humanidad etcétera ¿no? estamos hablando de que Boyce es esencial ¿no? también como lo decíamos en ocasiones de los audios anteriores de los capítulos anteriores de este libro Boyce como Andy Warhol no Joseph Boyce como Andy Warhol son esenciales para entender muchas de las cosas que pasaron como fundamentos que dan por resultados algunas cuestiones muy concretas muy importantes de base muy radicales para la definición en artes de lo que que hoy está pasando ¿no? como ya arte post-contemporal por supuesto hay otros autores absolutamente base ¿no? igual que ellos como puede ser el caso de Marcel Duchamp pero pero específicamente ¿no? hablando de esta cultura virtual digital incluso ya podemos hablar de una cultura post-digital ¿no? dentro de las artes tenemos a Boyce y a Warhol como los grandes referentes ¿no? los grandes referentes en Boyce tenemos que encontrar a este gran referente de esta actualidad enraizado ¿no? o arraigado vamos a decirlo de algún modo en estas ideas por ejemplo de Steiner ¿no? de Mataré de Steiner que son estas ideas humanistas que son estas ideas revolucionarias en un sentido de estos principios ¿no? de libertad de igualdad y que buscan ¿no? de alguna forma de alguna forma muy este seguramente todavía en nuestra época hoy en el presente de una forma muy incipiente ¿no? también una fraternidad ¿no? aquellos ideales que vienen siendo desde la primera época de la modernidad no de la modernidad de la edad moderna digamos ¿no? empiezan a ser bueno las búsquedas en las cuales aún estamos abocados ¿no? a las cuales aún estamos abocados Boyce en ese sentido entonces está arraigando todas esas búsquedas en una serie de revisiones que Steiner Mataré han hecho muy concienzudamente de todo lo que ha venido pasando ¿no? desde por ejemplo la revolución francesa y han planteado han replanteado han repropuesto ¿no? han repuesto esto y lo han adaptado lo han de alguna manera reversionado sobre la actualidad en la en la que han hecho estas estas propuestas hacen que por ejemplo en el caso de Steiner escribió estos textos o dio estas conferencias o fue partícipe y protagonista de toda esta actividad que podemos decir docente pedagógica de investigación de difusión etcétera ¿no? hasta incluso propagandística ¿no? y Boyce va a hacer lo mismo ¿no? Boyce va a retomar entonces ahí y va a reversionar ¿no? va a reversionar todo eso ya en una posmodernidad que lo va a llevar hasta la hasta la base de la contemporaneidad ¿no? recordemos que bueno según las las maneras más clásicas vamos a decirlo de algún modo ¿no? o más tradicionales de definir históricamente los momentos dentro del arte podemos entender que la posmodernidad se da hasta mediados de los años 80 cuando empieza lo que podríamos entender la transición hasta lo que fue luego arte contemporáneo ¿no? en este momento es cuando muere Boyce en este momento también es cuando muere Warhol y en este momento es cuando esas ideas son retomadas ¿no? por los seguidores tanto de Boyce como también de Warhol y en muchos casos ¿no? de muchos otros artistas por supuesto pero muy influenciados a la par ¿no? artistas pares de Warhol y de Boyce muy influenciados por estos dos ¿no? insisto a su vez por esa gran base esa gran ese gran tótem ¿no? que es Marcel Duchamp ese gran árbol de savia ¿no? ese gran árbol de vida en el arte para ciertas ideas para ciertas nociones que es Marcel Duchamp aquí entonces bueno es importante lo repito poder ver cómo Boyce va a tomar esto ¿no? para después reversionarlo para después de alguna manera personalizarlo ¿no? y darnoslo en torno a la teoría a las prácticas a su praxis en general vamos a decirlo insisto me permito esa palabra a su praxis en general para poder ¿no? legárnoslo para poder legárnoslo o sea él nos ha dejado ese legado que es el legado de esta ideología básicamente o sea fundamentalmente se trata de esta ideología ¿no? de una ideología que busca sin más aquellos bueno aquellos de alguna manera no principios vamos a llamarlo así ¿no? que 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 promovía la revolución francesa vamos a continuar entonces continúa el el autor de este texto de esta biografía dice su último bueno nos estaba contando entonces ¿no? que Boyce toma estas ideas para crear ¿no? junto con Ball en 1974 está en Dusseldorf ¿no? esta Escuela Libre Superior Internacional para la Creatividad y la Investigación Interdisciplinal ¿no? que bueno fue realmente un proceso ¿no? muy muy trascendental y muy este de quiebre ya el autor de esta biografía nos va a contar más detalles al respecto en los próximos capítulos continúa entonces diciendo su último curso ¿no? el de Boyce tuvo lugar no perdón el de Steiner disculpen su último curso tuvo lugar en 1924 entre teólogos o sea el último curso que dio Steiner fue a teólogos en 1924 y el tema dice aquí el autor de esta biografía fue el apocalipsis Rudolf Steiner murió en marzo el 30 de marzo de 1925 en Dornach o sí Dornach vamos a leerlo así vuelvo a leer porque no sé si dije bien Steiner en el primer momento entonces el último curso de Steiner tuvo lugar en 1924 ante teólogos dice el autor de esta biografía el tema fue el apocalipsis y luego de esto Rudolf Steiner murió el 30 de marzo de 1925 en Dornach o sea algunos meses después continúa diciendo el autor de este libro de esta biografía acerca de Joseph Boyce Leonardo Goet Steiner por diferentes que sean entre ellos en sus principios intelectuales y artísticos también por muy diferentes que sean en la significación e influencia que bueno han generado en los tiempos posteriores en el arte posterior por ejemplo los tres habían de representar dice el autor de esta biografía un papel clave para Boyce en su comprensión del arte y de la vida del ser y del tiempo del cielo y del infierno de la tierra y del cosmos artísticamente avanzó mucho en estos inquietos años 50 sobre todo con sus dibujos que a menudo presentan una impresionante apariencia de fragilidad se está refiriendo a Joseph Boyce y algunas de sus esculturas como todo lo que labró Boyce que están marcadas por valores de gran vivencia por valores de experiencias personales y por esto por esta razón el contenido de estas obras resulta muy difícil o incluso imposible a veces de interpretar otra vez Boyce Warhol de los primeros artistas en trabajar de una manera muy explícita ya con la autorreferencia seguramente en su maestro en la base de una especie de árbol en la raíz está Marcel Duchamp están los trabajos que Marcel Duchamp realiza a partir de sus propias experiencias está el legado que en ese momento ya está en pensamiento y seguramente que en esos años ya en práctica ¿no? de Marcel Duchamp el legado post-mortem que es Letán Doné ¿no? su obra conocida ¿no? post-mortem decidida así por él ¿no? decidido que así sea por él mismo y que está trabajando ya ¿no? de una manera muy clara con 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 lo autorreferencial de un modo en que Boyce y que Warhol han han relevado también y van a seguir y van a continuar ¿no? a pesar de que Boyce siempre trató de despegarse de eso para para pegarse o para para asumirse o para sumarse a otras tipos de versiones ¿no? acerca de eso mismo más relativo a lo alemán ¿no? más relativo a otras bases a otras referencias a otras intelectualidades digamos no obstante en el arte vemos muy claramente en torno a la historia más coloquial a la historia más tradicional a la historia más este conocida que que esto ¿no? empieza en Duchamp y es aquí en Warhol y en Boyce donde donde tiene su primera ramificación fuerte ¿no? y donde ciertas cosas que en Duchamp todavía son apenas formalismos ¿no? como por ejemplo el trabajo con la auto percepción o con una lo que podríamos entender ¿no? durante la posmodernidad en incipiente y en experimentación ¿no? como esto de auto presentarse ¿no? de auto reconocerse de auto verificarse a través de la obra e incluso de identificarse hasta podríamos llamar aunque es un poco está mal dicho ¿no? pero lo vamos a nombrar igual porque en algunos casos se ha hecho ¿no? hasta auto identificarse la autorreferencialidad que empieza ¿no? en Duchamp cobra cuerpo y mucha fuerza en Warhol y en Boyce y en Boyce aparte va a cobrar una fuerza que siempre está en una alta tensión ¿no? una alta tensión entre lo personal individual y lo social público digamos es interesante pensar en Leonardo da Vinci en Goethe y en Steiner al respecto también ¿no? porque Boyce va a tomar ahí algunas bases en lo que dice tanto él como muchos de quienes hablan ¿no? y replican lo que Boyce dijo al respecto pero también otros otras en el arte van a estar hablando de que también Boyce ha analizado las vidas ¿no? las biografías de estos personajes y ha tomado también una conciencia de la construcción biográfica a partir de la construcción biográfica valga de alguna manera decirlo que hicieron sobre la verdad de sus vidas tanto Leonardo da Vinci como Goethe como Steiner ¿no? Boyce va a tomar de ahí muchas referencias entonces esta esta especie de tríada ¿no? de incluso bueno algunos y también muchas veces de modo muy muy serio a veces con mucha ironía a esto le llaman la Santa Trinidad ¿no? la Santa Trinidad de Boyce esta Santa Trinidad entre comillas bueno va a ser muy muy fundante de muchas cosas en Boyce ¿no? continúa diciendo el autor de este texto artísticamente retomo artísticamente avanzó mucho Boyce en estos inquietos años 50 sobre todo con sus dibujos que a menudo presentan una impresionante apariencia de fragilidad y algunas de sus esculturas también que como todo lo que labró Boyce están marcadas de valores de gran vivencia personal y por esto ¿no? por esta marca esta marca esta marcación su contenido resulta de difícil e incluso muchas veces imposible interpretación y con todo en esa época Boyce andaba principalmente en búsqueda de la propia identidad o sea volvemos al punto años 50 en realidad está refiriendo específicamente ¿no? a a esos 50 donde Boyce bueno está todavía muy muy conmocionado y muy muy este post-traumatizado permítanme la expresión respecto a su participación en la guerra continúa diciendo el autor de este texto en este proceso de esclarecimiento que alcanzó su punto culminante después de los estudios con Mataré tomaron parte muchos intelectuales una primera alusión a Rudolf Steiner y la antroposofía la tuvo ya Boyce en 1941 por su amigo en este caso Fritz Rolf Rothenburg que en 1943 murió en el campo de concentración de Sachenshausen en el distrito de Orianienburg o Orianienburg al principio Boyce nos cuenta el autor no supo hacer gran cosa con esta doctrina sobre la concepción del mundo que había logrado armar con todos estos datos con toda esta experiencia con toda esta vivencia dice el autor solo durante su estudio descubrió para sí la profundidad y el alcance del pensamiento de Rudolf Steiner su intuición de que en cada ser humano duermen facultades mediante las cuales puede adquirir conocimientos sobre mundos superiores y finalmente le había de confirmar esto habría de confirmarlo ¿no? en su certeza de que cada ser humano es un artista o sea esta otra gran máxima de Boyce ¿no? otra también de las definiciones de Boyce absolutamente controversiales y que hasta el día de hoy incluso siguen generando eternas discusiones ¿no? también vienen entonces aquí vemos en base ¿no? de algunos de algunas ligaduras de algunas conexiones concretas puntuales muy definidas con las ideas la teoría las prácticas la praxis de Rudolf Steiner en 1947 continúa diciendo el autor de este texto Boyce conoció al escritor Adam R. Linen de Krefeld y se hicieron amigos discutieron mucho cuenta que el autor también en este caso sobre la antroposofía de Steiner que Linen que se interesaba más por la historia de la civilización rechazaba rechazaba sin embargo Linen que se dio a conocer con su novela Quentaurrenfarte ¿no? que bueno aquí traduce el autor como la huella del centauro el cuaderno de un vagabundo provocaba continuamente con su oposición a discutir a discutir con Boyce acerca del complejo mundo espiritual de Steiner o sea ambos tenían distintas posiciones pero bueno eran era posible entre ellos ¿no? así volvemos a esto que que se dice ¿no? en una generalidad puedo en torno a lo que yo conozco ¿no? que se dice en una generalidad de los autores que han investigado la cultura que que Boyce a la que refiere Boyce ¿no? o de la que Boyce es parte para para haber hecho y haber sido ¿no? lo que hizo y lo que fue esto de del gran espíritu competitivo alemán ¿no? de esta de esta posibilidad de en la competencia por raspado por fricción irse encendiendo unos con otros e irse corriendo ¿no? de esa llama para no quemarse recordemos que en capítulos anteriores también el autor nos ha hablado de esto ¿no? para no quemarse ¿no? se siguen raspando y se siguen corriendo se siguen raspando y se siguen corriendo moviéndose para no quemarse de los lugares cómodos de los lugares confortables y que es lo que hace a lo alemán como posibilidad de crecimiento ¿no? tanto en lo personal como en lo social ¿no? esta alta competitividad podríamos decir positiva en términos de esta cualidad que por ejemplo aquí ¿no? entre Boyce y Linen ¿no? como también entre Boyce y Matare se da de una forma contundente ¿no? de una forma que evidencia cuánto sirve cuánto les sirvió a ellos cuánto les sirvió a Boyce ¿no? todas esas fricciones continúa diciendo el autor de esta biografía dice Boyce visitó ocasionalmente en Dusseldorf círculos antroposóficos pero no era un antropósofo le fascinaba de la teosofía de Steiner la idea de la redención en este caso Steiner planteaba una redención mineral vegetal y animal los tres grados decía Steiner de la naturaleza que ascienden hacia el ser humano luego la cuadrinomicidad con el cuerpo físico o sea Steiner planteaba esto de la redención en su teosofía de la redención mineral vegetal y animal que en estos tres grados la naturaleza permitía la ascensión en el ser humano para luego esa cuadrinomicidad con el cuerpo físico el cuerpo etéreo el cuerpo astral y el yo aquí el autor además lo lo escribe con mayúsculas valga esa aclaración luego dice continúa en torno a esto que está contándonos de esta idea ¿no? esta esta fascinación que tenía Boyce por la teosofía de Steiner ¿no? y esta idea de Steiner de la redención dice luego la certeza ¿no? luego del yo la certeza de la capacidad de conocimiento del ser humano y que fue todo esto ¿no? lo que asimiló Boyce con avidez nos dice aquí el autor de esta biografía y más tarde lo integró a su propia doctrina de la misma manera que Rudolf Steiner relacionó conocimientos de historia natural con arte cultura y filosofía así también Boyce en sus años maduros vio aquí una de sus tareas esenciales que como en otro tiempo Steiner trató de transmitir en innumerables conferencias y acciones o sea Boyce toma todo esto de Steiner Boyce replica todo esto e incluso va a formalizar ¿no? como ya también se ha dicho en capítulos anteriores su manera de hablar como obra ¿no? su manera de hablar como una expresión plástica su manera de discursar ¿no? esto también ha aprendido de Steiner ¿no? el gran viajante de la palabra ¿no? el gran viajero que llevaba ¿no? de muchos modos peregrinos la palabra de su propia doctrina de su propia ideología a todos los lugares donde él creía que tenía que llegar ¿no? o sea no esperaba que viniera a él sino él salía a llevarla ¿no? por supuesto valga aquí toda posibilidad ¿no? de entendimiento tanto de de construcción de un obrar y de una metodología a partir de los modelos de las religiones ¿no? específicamente del cristianismo en este caso para Steiner y en el caso de Goiz de Steiner pero también del cristianismo continúa diciéndonos aquí el autor de este de este texto dice que en Goiz existía ya en época temprana inconscientemente una afinidad con el mundo de Rudolf Steiner lo indica una lámina que en 1948 vaya por favor tener en cuenta esta fecha pintó con acuarela y la tituló Tenazas de Turmalina con este nombre se designa en óptica un sencillo aparato de polarización son dos placas de Turmalina unidas en un dispositivo en forma de tenazas el trabajo de esta obra de Goiz se originó sobre la página amarillenta o sea está hecho en un soporte que es una página amarillenta página de un cuaderno en la que Goiz entre 1942 y 1944 es decir en el tiempo en que estaba en el frente del esto o sea todavía luchando no todavía siendo parte de la guerra anotó el texto siguiente aquí anotó el texto siguiente leo el texto dentro de la de la pieza de la obra de Goiz dice obra del amor en la tierra hombres animales vegetales montañas corrientes vientos luces que rompiendo se nos asemejan bastan señales sobre nosotros desde la cristiandad penetran en mí por el poder de Cristo levantar los ojos como un nuevo ser el extendiéndose una mayor respiración necesita encontrarse interminablemente toda la conversión y de la sangre del amor para derramarse más redención conversión y de la sangre del amor y derramarse más redención conversión y de la sangre del amor y derramarse más redención tejiendo farmacia inductiva metamorfosis pensamiento bueno aquí otra vez ¿no? esto de que Goiz también está trabajando constantemente con esta fricción esta raspadura ¿no? esta llama que se que se enciende en la fricción y que lo obliga a moverse para no quemarse para de algún modo no morir moverse de sus seguridades está friccionando ¿no? con todo lo que está estableciéndose recordemos que son épocas ya ¿no? eh todo esto que está pasando durante este tiempo ¿no? que es este apunte entre 1942 y 1944 ¿no? donde aparece este cuaderno donde aparece esta pieza donde aparece este texto ¿no? son épocas que están forjadas ya con un enorme descreimiento digamos ¿no? la guerra está en un momento en que en que está generando hacia adentro y hacia afuera ya un una decadencia ¿no? o sea está empezándose a decaer el máximo posible de expresión de ideal que implicaba la guerra ¿no? un ideal por supuesto absolutamente transitorio que fue de un carácter siniestro ¿no? pero que fue un ideal ¿no? un ideal de muchos de muchos pueblos de muchas naciones de muchos países y que bueno se forjó en una noción de bienestar a partir también de una noción de progreso que fue un desastre digamos que fue realmente un el fin de muchas cosas ¿no? el acabose de muchas cosas entre ellas también y esto bueno va a quedar manifiesto en las décadas venideras ¿no? tantos como movimientos como egipismo como también por ejemplo ¿no? con movimientos que hacen ¿no? a todas las descreencias de la existencia de Dios o de los dioses ¿no? de todo tipo de creencias religiosas ¿no? todo tipo entre comillas de ateísmos ¿no? entre muchas comillas eso porque vamos a referir el ateísmo a distintos tipos de descreimiento de religiones descreimientos activos de religiones ¿no? no específicamente como sería en el caso ¿no? de ser exactos en torno al cristianismo ¿no? exclusivamente pero se empieza a dar ¿no? todo esto y Boyce empieza a friccionar con todo eso empieza a friccionar con todo eso aquí este texto ¿no? dice el autor me gustaría continuar leyendo que él lo va a explicar mejor dice esto suena confuso y es como para confundir a uno lo mismo que el texto de la hoja de Belvedere de 1941 ¿no? que lo hemos visto en otro momento en capítulos anteriores de nuevo dice el autor ¿no? de esta biografía llama la atención cómo según parece le han dejado impasible la guerra y la muerte y las propias heridas y con qué intensidad le ocupan la naturaleza y los mitos cristianos en una época en la que todo está desquiciado que ocurren cosas tremendas espantosas y este mundo va a cambiar para siempre completamente es decir esto que les comentaba aquí el autor lo está diciendo con mucha contundencia en torno a esto ¿no? a estos textos que son muy confusos en voice pero que evidencian una confusión propia de la artista en torno también a ser una posible metáfora representativa de la confusión general ¿no? son épocas ¿no? como como dice aquí de mucha de un caos tremendo ¿no? aquí el autor dice una época en la que todo está desquiciado ocurren cosas tremendas espantosas y este mundo va a cambiar completamente para siempre ¿no? son épocas donde todo va a cambiar la idea de progreso va a cambiar el ideal de la guerra va a cambiar etc. ¿no? por lo menos por un tiempo continúa diciendo el autor de esta biografía durante los años 50 después de Mataré después de las acaloradas discusiones con los amigos Herrich y Linen y durante la fase de la asimilación de la ideología de Steiner podía Joseph Boyce así parece no tener bastante que ver con la filosofía las ciencias naturales o la literatura en partes solo se trataba de profundizar en las materias que durante la época de estudios en la academia de Düsseldorf había abordado así y acá vamos a volvernos sobre aquello que yo les comentaba en torno a Steiner y a ese espíritu del tiempo cuando él plantea todos los derechos de los trabajadores de las trabajadoras cuando es parte de todos esos movimientos ¿no? acá también vemos esa influencia sobre Boyce de muchas maneras ¿no? porque dice el autor de esta biografía dice así Boyce ¿no? leía a Marx a Aristóteles a James Joyce que le encantaba de un modo especial ¿no? James Joyce o sea James Joyce que le encantaba de un modo especial ese es un capítulo que también ya va a tratar ¿no? dentro de la vida de Boyce de Boyce perdón va a tratar el autor de esta biografía un poquito más adelante en otros capítulos posteriores ya en 1950 continúa el autor de esta biografía homenajeó Boyce a Joyce a su manera con una lectura de Finengang Wake Finengang Wake una obra tardía del gran escritor irlandés el acto el acto tuvo lugar en la casa de Willerberg perdón sobre el Willemmer entre Cranenburg y Mimega Otto Bartning había construido la villa ahí esta casa la había construido Otto Bartning en los años 20 para la coleccionista de arte y cantante de concierto llamada Alice Schuster que en aquel entonces ofrecía veladas de canto muy bien consideradas House Willenberg fue entonces vendida al estado holandés que estableció allí un centro cultural o sea esta casa la compra el estado holandés y hace allí un centro cultural a Boyce continúa diciendo el autor de esta biografía le gustaba hablar del proceso de dilatación en Joyce que le parecía importante incluso desde el punto de vista formal había observado una gran agilidad en el lenguaje incluso en los bosquejos dublinenses así esto llamado en torno a la obra de Joyce y sobre todo en la gran obra de Joyce que es el Ulises y para captar todas las peculiaridades las conexiones con la antigüedad clásica para todo esto le servía con la que en este caso Boyce se sentía muy afín con la mitología también irlandesa que bueno después a lo largo de toda su obra en distintos momentos vuelve a retomar incluso trabaja de manera específica en Irlanda y continúa diciendo el autor de este texto y con los numerosos estratos de la acción que bueno en Joyce estaban muy claros y que para Boyce eran muy interesantes con lo que Boyce dice el autor de esta biografía prolonga en 1961 por encargo ficticio aclara entre paréntesis de James Joyce el Ulises en otros dos capítulos como indica en su currículum de la vida y de las obras esto significa nos explica aquí el autor acerca de esto que nos está contando dos puntos Boyce quiere procurarse a sí mismo una representación plástica de la dinámica específica de Joyce y esto se realiza en él naturalmente en él perdón naturalmente con el dibujo en cierto modo va dibujando a lo largo de la estructura del texto y al final lo rebasa en unos cuantos bosquejos es decir en dos capítulos Joyce perdón Boyce interprete entonces Ulises el Ulises de Joyce de James Joyce a partir de dibujos ¿no? de una estructura de textos dibujados y de unos cuantos bosquejos dice aquí el autor de esta biografía y va a ir ¿no? procurándose en todo esto algo que aquí ha quedado como apenas señalado ¿no? pero que es muy importante de nombrar porque ya en 1961 empieza a suceder ¿no? de manera muy concreta muy clara muy definida que es que Boyce empieza a hacerse pedidos a sí mismo ficticios ¿no? por parte de personajes personalidades de la historia de la literatura del arte de la filosofía etcétera ¿no? empieza a a generarse encargos para estas para estos personajes para estas personas estos artistas estos escritores filósofos etcétera en este caso bueno un encargo que parecería James Joyce le hizo ¿no? acerca de dos capítulos más para su Ulises y que Boyce va a ir agregando como parte de su currículum ¿no? o sea Boyce va a ir agregando que en su currículum va a ir diciendo que Joyce le ha pedido ¿no? es decir empieza a aficionar algo que hasta ese momento cumplía una función académica yo diría que muy concreta y también en algún punto inamovible y con mucha advertencia ¿no? muy poco posible de innovar ¿no? esto que entendemos como currículum como hoja de vida como hoja de vida profesional como desarrollo en el tiempo por escrito a modo de señalamiento de lo que uno profesionalmente ha hecho todo esto estaba ligado a una a un rigor de la verdad de hecho además a un rigor de la verdad establecida por comparación sabida con los documentos reales o sea un currículum se presentaba con copias de los documentos reales que validaban lo que ese currículum decía ¿no? esto bueno sigue siendo incluso en muchos ámbitos así hoy ¿no? Boyce empieza a modificar esto de una manera también radical como él lo era ¿no? como él ya empezaba a manifestarse en otras estructuras del arte en este caso una estructura que es netamente de carácter de organización ¿no? una estructura de gestión una estructura que no es por lo menos para la época ¿no? de manera capital no es plástica ¿no? o sea un currículum no es una expresión plástica para este momento en que Boyce empieza a modificarlo plásticamente ¿no? y en esa innovación lo que empieza a generar es también una posverdad ¿no? empieza a generar datos que no necesariamente pueden ser justificados ¿no? no pueden ser dados a la verdad por la documentación referente digamos un poco a esto también lo había iniciado ¿no? Marcel Duchamp con muchas propuestas no fueron pocas ¿no? me animo a decir que fueron muchas pero que no vienen al caso en este momento ya lo veremos cuando leamos los libros que en la biblioteca Fabio de Camosi dentro de la fundación La Bomba de Miel hay referidos a Marcel Duchamp o escritos por Marcel Duchamp es importante ver que Boyce empieza a hacer algo ¿no? que Duchamp ya venía proponiendo ¿no? que de algún modo también cierta fracción gadaísta había propuesto ¿no? de la cual por supuesto Duchamp también siempre se lo hace parte ¿no? más allá del mismo Duchamp y que también cierta fracción surrealista de la cual a la cual también se lo hace parte ¿no? más allá de los deseos o de la decisión de Duchamp ¿no? que se lo hace parte a Marcel Duchamp de cierta fracción surrealista que era así este tipo de cosas ¿no? que se metía con este tipo de cosas por ejemplo ¿no? en torno a esto que hace aquí Boyce con un con una documentación netamente administrativa ¿no? un currículum aquí él ha modificado entonces ¿no? modifica hace su primera modificación en el año 1961 ¿no? recordemos que es el año en el que exponen y se manifiesta por primera vez después de lo postraumático de la guerra que bueno hemos ido sabiendo por algunos testigos que en el año 59 ya ha dejado de estar deprimido o sea se encuentra recuperado en el 61 está muy activo y en eso ¿no? con todas estas revisiones con todo esto que está haciendo con Steiner con todo esto que ya está provocando ¿no? que está generando entre tanto se mete con esto ¿no? con su currículum que él llama ¿no? de la vida y de las obras o sea un currículum que va a empezar a ser y ya en capítulos anteriores lo hemos visto una manera de infiltrar dentro de cierto tipo de documentación ¿no? a modo por ejemplo de catálogo de exposición infiltrar ideas infiltrar ideología infiltrar bombas de tiempo podríamos decir entre comillas sobre ciertas cuestiones que después años posteriores va a trabajar muy concretamente el arte conceptual o el arte y archivos o bueno distintos tipos de manifestaciones que vendrán que vendrán después ¿no? y de algunos artistas que además van a venir después o que son ya pares de de boys en este momento ¿no? y que van a estar trabajando con esto mismo van a estar jugando con esto mismo entre ellos para volver a nombrar y seguir no confundir demasiado esto ¿no? sino solo nombrar entre ellos Andy Warhol ¿no? otro gran constructor de su vida a partir de esa idea ¿no? de construir la vida y las obras ¿no? curricularmente en torno a las decisiones que más le convengan y no necesariamente a lo que es verdad a lo que era verdad continúa diciendo el autor de esta biografía es curioso pero en el fondo es típico de Joseph Beuys el hecho de que no solo se familiarizó con la alta literatura y con los grandes genios sino que también cultivaba una relación íntima ansiosa y estrecha con fenómenos marginales de la cultura elementos marginales creadores doctrinas y movimientos que se desenvuelven en la sombra un ejemplo aquí nos dice el autor de esta biografía el Josephine Joseph Peladam llamado Sar Peladam ¿no? este personaje nacido en 1859 en Lyon educado en una escuela de jesuitas que se hizo escritor que con la serie de novelas iniciada en 1884 en 21 tomos titulada Decadence Latine Decadence Latine trató del futuro de la raza latina escribió además numerosas obras de teoría del arte y de la religión y tradujo toda la obra dramática de Richard Wagner de Richard Wagner Continúa diciendo el texto aquí en esta biografía en 1888 fundó Peladam un movimiento rosacruciano y se puso al frente del mismo como gran maestre Sar ¿no? de ahí esto de Sar Peladam o Peladam Boyce conoció los libros de Peladam y en aquella época es decir a mediados de los años 50 se sintió fascinado por los rosacruces estas fascinaciones que le agarraba a Boyce ¿no? fascinaciones fanáticas digamos así se manifestó ante los hermanos Van den Grinten parece ser según nos dice el autor aquí de esta biografía que el padre espiritual de los rosacruces era el teólogo luterano y escritor Johan Valentín Andrea que vivió entre 1586 y 1654 con su defensa de un cristianismo de amor práctico al prójimo y un orden social que se basaba en valores cristianos tuvo una gran influencia sobre Comenius y el movimiento centipetista se relacionó a Andrea con el legendario Cristian Cristian C.H. Rosenkreuz que se dice vivió de 1378 a 1484 no se conoce nada con exactitud sobre este hombre pero bueno más o menos se identifica ahí entre estos años su vida ¿no? su vida y su obra debieron de circular continúa diciendo el autor entonces unos escritos antiguos entre Bois y sus amigos sus amigas de Rosenkreuz pero también se hablaba de que este individuo Rosenkreuz había sido una invención de Andrea ¿no? aquí viene esto ¿no? sobre la verdad y la posverdad la invención de los datos que nos sirven para llevar adelante estrategias lograr objetivos y concluir procesos ¿no? de la manera en que lo necesitemos más allá de lo que la convención dice ¿no? podría ser que Andrea inventó ¿no? a este personaje que no se sabe bien nada acerca de él ¿no? incluso se decía continuaba aquí el autor de esta biografía incluso se decía que algunos escritos anónimos sobre Rosenkreuz provenían del círculo de Tubinga que rodeaba a Andrea e incluso de este mismo ¿no? que Andrea o sea el círculo su gente había escrito estos textos o el mismo Andrea ¿no? estos textos que se atribuían a Rosenkreuz Rosenkreuz creo que había estado diciendo los Rosenkreuz sea lo que fuere había en juego algo misterioso esto es muy importante en su raya y así surgieron las sociedades secretas de los Rosacruces que programados teólogos perdón que programados teológica y filosóficamente ahí estamos pronto adoptaron también tradiciones cabalísticas y alquimísticas influyente fue la orden de los oro y Rosacruces fuertemente marcada por los ideales de la franc masonería alemana en este caso para Joseph Beuys es continúa diciendo el texto es de una cierta picantería el hecho de que Beuys con su fascinación por los Rosacruces encontrara un correligionario en Yves Le Monochrome Klein Le Monochrome lo pone Le Monochrome lo pone entre paréntesis ¿no? Yves Le Monochrome Klein con su idea de la monocromía que culminó en el azul ultramarino con su filosofía del vacío y de la inmaterialidad y con sus reproducciones de cuerpos de modelos femeninos desnudos que se bañaban entre comillas en acciones públicas en ese color en el color azul ultramarino y luego eran dirigidas entre comillas por el artista por Yves Klein hacia el lienzo hacia un lienzo ejercido donde sucedían cosas vale decirlo vale comentarlo estos femeninos desnudos estas mujeres desnudas que se bañaban se revolcaban se embarraban en esa pintura color azul ultramarino azul Klein luego se paraban el artista las dirigía las las acompañaba hasta un lienzo y allí bueno se frotaban y generaban distintos tipos de impresiones de ese azul a través del cuerpo sobre el lienzo esto cuenta sigue diciendo el autor de esta biografía ejerció una gran influencia sobre ciertos desarrollos del arte después de 1945 especialmente sobre el arte de luz y movimiento lo que se llamó cero cero y sobre el arte conceptual y es happening en 1948 en su ciudad natal de Niza a Yves a Yves Klein le cayó en las manos un libro sobre la orden de los rosacruces tenía 20 años de edad evidentemente el atractivo misterioso y metafísico que creyó percibir en la ideología rosacruz respondía a su naturaleza fue miembro corresponsal de AMORC o sea AMORC la entre comillas antigua mística orden de rosacruz estas son las siglas con la sede principal en San José en California y escribió en 1948 Yves Klein en su diario escribió lo siguiente esta disciplina que nos proponen los rosacruces es muy bella es muy bella pero no se puede aguantar mucho tiempo no se puede aguantar si no tiene uno tras decir suficientes experiencias por ejemplo el fumar el beber las relaciones sexuales los placeres el cine las tabernas a ello continúa diciendo Klein se puede renunciar fácilmente pero luego viene la recaída aunque pueda haber mundos de distancia entre el pensamiento y las obras de Boyce y de Yves Klein continúa diciendo el autor de esta biografía es curioso observar que tienen ciertos puntos en común entre estos encontramos también junto a la fascinación por los rosacruces el fuerte interés por la música y la ideología de Richard Wagner en Wagner en especial por la idea de este de Richard Wagner sobre la obra de arte colectiva y la equiparación del arte y la vida va a citar aquí entre comillas el autor de esta biografía diciendo el pintor debe pintar una sola obra maestra dos puntos dos puntos así mismo incesantemente hasta convertirse así en sí en una especie de reactor atómico una especie de generador con una constante radiación que llene la atmósfera con toda su presencia pictórica y la deje en el espacio después de haberse marchado esto es pintura la verdadera pintura del siglo XX a esto bueno es una cita de Yves Klein que escribió dice el autor de esta biografía en 1957 en su diario y que se comprende ¿no? en torno a que el generador Beuys ¿no? como opina Hans Van Segritten ¿no? como lo llamaba mostraba ¿no? este gran entusiasmo por Yves Klein o sea Beuys cuando conoció este tipo de desafíos ¿no? que eran en torno a estos textos planteados por Yves Klein ¿no? Yves Klein Beuys queda totalmente fascinado aquí es donde también hacen pie algo que comentaba en capítulos anteriores hacen pie estos detractores de la idea de que Beuys es un escultor o que viene ¿no? él se llamó hasta el último momento un escultor ¿no? pero que viene de la escultura y no de otros ámbitos ¿no? porque aquí es donde también sabemos otros lugares donde se puede hacer pie para hacer esta crítica y decir que Beuys no viene de la escultura que viene de la pintura ¿no? discusiones que hoy tienen un anacronismo bastante concreto ¿no? y resultan absolutamente absurdas pero que no obstante suceden a lo largo de la trayectoria y de la producción de obra de Beuys ¿no? en su obrar en su vida en su obra y que es necesario ir rescatando en este tipo de cosas que va diciendo aquí por ejemplo el autor de esta biografía para terminar continúa continúa el texto diciendo hasta le dedicó en este caso Beuys un gran tributo que se llamó Manifestación a la Hora de la Muerte de Yves Klein esto es en el año 1962 se encuentra esta obra ¿no? que se llama Manifestación a la Hora de la Muerte de Yves Klein en 1962 se encuentra en la colección de los hermanos Van der Grinten Yves Klein murió cuando solo contaba con 32 años de edad en 1962 en París a consecuencia de un infarto cardíaco como le pasó del mismo modo 24 años después a Joseph Beuys termina así este capítulo ¿no? este capítulo dedicado a esta influencia ejercida por Rudolf Steiner y una variedad ¿no? de divergencias o de posibilidades oblicuas que van a ir apareciendo y que bueno el autor aquí ha ido nombrando ha ido abriendo como posibilidades para desarrollar ya en los próximos capítulos seguiremos entonces leyendo el próximo capítulo seguiremos leyendo este libro el próximo capítulo ya va a hablarnos específicamente de los hermanos Van der Grinten que es así como se denomina así es el nombre del próximo capítulo y que bueno ya va a hacer pie en otro Beuys ¿no? en una etapa de otro Beuys dando por cerrado ¿no? estos dos capítulos el 3 y el 4 que han estado conversando mutuamente ¿no? han estado intercalándose entre sí en torno a las mayores fuerzas influyentes ideológicas teóricas etcétera filosóficas etcétera etcétera ¿no? que sirvieron para que Beuys pudiera manifestar para que pudiera discursar y para que pudiera implantar ¿no? para que pudiera imponer ciertas filosofías ciertas doctrinas ciertas maneras muy puntuales muy escandalosas como también dice el autor de esta biografía ¿no? para su momento para el momento en que lo dijo en que planteaba estas cosas ¿no? en torno a la vida al arte y a tantas cosas que hacen en relación a todo el obrar de Joseph Beuys ¿no?